Todas las personas que aparecen en este programa son inocentes hasta que se demuestren lo contrario en un tribunal de justicia. ¿Estás desnudo? ¿Estás totalmente desnudo? Con un P85 al 852. Llámame la dirección exacta, por favor. La tiene secuestrada. ¡Ahora, no! ¡Combiaza! ¡Atención ante 50! ¡Hola, muy buenas caballeros! ¿El casco? ¿No tienes casco para ponerte? Hoy, al ser fin de semana y está la zona de ocio, la zona centro de Málaga, con bastante afluencia de gente, pues estamos por aquí patrullando para intentar prevenir posibles hurtos, robos con violencia, que es lo que suele pasar los fines de semana. La avenida Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano, a la altura de Los Pencos. ¿Qué? Un número de una vallentada de unas 30 personas. HE-20, HE-21 va con la vallentada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga! ¡Que me acuerda para mi casa! ¡No! ¡No! ¡No, no, hombre! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Ven para allá! Le vi yo para allá, ¿vale? Pero aquí están los GOA. Niño, dispersa. Los que hay vosotros por aquí, por esta zona, ¿no? Venga, gracias. En principio, negativo, en principio, negativo. ¿Allí qué es lo que hay? ¿Qué? Allí 100.000 personas. Uf. 12 niños por lo pronto y vamos. Esto lo podéis hacer, solucionarlo entre vosotros, entre familias o lo solucionamos nosotros de alguna manera. Una embarazada, una embarazada, Dios mío. Hay que pagar por mi muerto, hay que pagar. Ya, hay que tranquilizaros ya, por favor, lo pido, ¿eh? Ya, hay que pagar. Tienen guerra, ¿eh? Tienen guerra. Que te calles, que te calles. Bueno, son una misma familia que hay dos clanes. Entonces estaban de celebración y con el alcohol. ¿Puedes menear o algo? ¿Puedes menear? Pero es que ahora mismo no puedo. ¿Te pasa algo? Por lo pronto, dos heridos y uno de los detenidos ha roto un vehículo policial. Hemos tenido que cambiarlo de vehículo a otro y hemos tenido que mandar dos unidades para que puedan asistir a esta persona. Escúchame que te estoy hablando yo. Escúchame un segundo que te estoy hablando yo. ¿Vale o no? Estás con tu padre y viene tu familia. Ahora cuando eso, nos marchamos del lugar, ¿de acuerdo? Venga. ¿Familia también? Pues venga. ¿A dónde tienen que tirar? ¿Para allá? No, para allá, para el barrio. ¿Para allá? ¿Para el barrio? Vale, perfecto. ¿Qué problema es? Que está despejado ya aquello. Ya, por favor, lo he dicho antes. Llamo a una ambulancia. Yo como yo ahora mismo no me he enterado. Por favor, por favor, lo pido. Llamo a una ambulancia. ¿Qué pasa? No le pasa nada, pero llamo a una ambulancia. ¿Vale? No, papá. No, papá. No, papá. Que me han dicho que no, que me han dicho que no. ¿Quieres que lleve una ambulancia? Por favor, lo pido. Por favor, lo pido. No, por favor. ¿Quién? La que está ahí sentada. Nos trasladamos mejor, ¿no? Por favor, lo pido. ¿Qué pasa? Es mala, que la han tirado al suelo. La han tirado al suelo. ¿Qué? Solamente te pido esto. ¿Vale? Por favor, solamente te pido esto a mi familia, ¿vale? No grises, no grises. No grises, no grises. No lo pido. Te digo, tú, 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 tú. ¿Qué viejo que tiene el niño, eh? ¿Qué viejo? ¿Qué viejo que tiene el niño, eh? ¡Tú, tú, 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 tú! Tranquilidad, eh. ¿En serio? No quiero que te ponga malo. ¡Pues, cállate, ya! Como te ponga malo, me busco bien, ¿qué? ¡Pues andate ya! ¡No, no, no! ¡Dame ya! ¡Está acabado, está acabado! ¡Dame la busco! ¡Está acabado! ¡Está acabado, eh! ¡Está borracho! ¡Tení que esperar! ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? ¡Ya! ¡A ver! ¡Se nos va a ir! ¿Dónde está tu nuera? ¡Que tú es mujer! ¡Ahí está recogiendo a tu ratillo, la mujer! ¡Tu mujer y tus niños! ¡Todo tranquilo! ¡No! ¡Todo tranquilo! ¡Todo tranquilo! ¡No! ¡Se dedica! ¡Eres esto! ¡Se acaba sin mordom! ¡Vamos, hija! ¡Vámonos, hija! ¡Vámonos, hija! ¡Vámonos, hija! ¡Vámonos! 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 ¿Qué es lo que ha pasado? pero porque están bebidos y se han discutido por cualquier tontería que no lo entiendo yo cuando salió he visto ya el perca y visto que y eso estaban celebrando algo y esto lo que tú hables Ahora estamos tocadillos, estamos tocados. Tú mira tu mano, mira tu mano, mira todo tu lavero, que le hemos dado el más rato a laveros. No pasa nada, el cuñado mío y el familia no. Pues llévate tu cuñado ya de una vez. No, lo que pasa es que está mal porque es que ha sido todo, que ha sido todo entre familias. No, es un cuñado mío, hermano. Si te acabes bien, llévatelo. No pasa nada, ya no va a pasar más. No, es que no va a pasar más nada porque ya son familias. Primos hermanos con primos hermanos. ¿Qué va a pasar? Está mosqueado. Escúchame, te lo voy a decir una sola vez. Como un peco te lo golpea algo, se viene detenido. O sea que los chiquis quieren relajarlo. Por favor. ¿Me estás escuchando? ¿No te lo voy a repetir? Miradme con los familiares. Bueno, llévatelo, llévatelo que nada más que reviste una cosa más te lo van a llevar. Me lo voy a llevar, te lo he dicho. Escúchame, yo te quiero a ti, hermano de muchos años. Yo ahora mismo no puedo hablar con tu primo. Claro, no, lo que pasa es que es cuñado mío. Son primos hermanos de él. Y le han estropeado las fiestas que tienen ahí, que se ha gastado mucho dinero, que le ha costado mucho ahorro. Yo puedo entender tu problema. Tienes que entender que no puedes reventar algo. ¡No! A la playa hay que... Mira, mira lo que es ahí. A la playa. Respetadme a mí. Además, él me conoce a mí. Él me conoce muy bien. Sabe cómo yo soy. Yo estoy aquí arriesgando. Que me está costando todo. Pero de los buenos. De los buenos. Llévatelo. No, se lo van a llevar. Mira, está su padre. Su padre. Sus dos hermanos y su primo hermano. Más que ellos. Como se cruce con cuatro coches, va a reventar los coches. A partir de los peos. No, no. Ya está bien, ¿eh? Deja de dar vueltas. Pues bueno, pues... Pues ir a por la suegra y porque tengas que coger los cochitos ya. Más paciencia no podemos tener, ¿eh? No, por los coches. Escúchame. Más paciencia no podemos tener, ¿eh? Y lo que nos vamos, ¿eh? Ir a por los coches y ir a ya. Venga. Que nos vamos. Nos vamos a ir retirando porque aquí se calientan más con nosotros que... Se van allá. Se van allá. Bueno, sería de ahí mismo ya de otra manera. H20. H20 para Z1. Sí, H20 en relación a la rayerta esta en el Open Corp. Bueno, la gente se está dispersando ya de aquí. Como ya le dije anteriormente, dos detenidos. Uno lo lleva a Papalima y el otro el Z31, que lo tiene en Red Bull junto al Z20. Al Z10 le dije que lo mantuviese ocupado porque estaba haciendo parte facultativa y el Z11 igualmente, que han sido lesionados en el momento de la detención. Unas 60 personas que estaban aquí celebrando una comunión, pues... Es una misma familia, pero son primos distintos. Ha habido un problema, que no nos dicen cuál es. Y... Hemos llegado aquí y la detección de dos personas estaban muy... Muy violentas. Y el resto, pues lo que hemos hecho es dispersarlos. Lo que haremos ahora un par de indicativos o tres, en plan preventivo, es dar huertas por la zona para intentar prevenir... posibles nuevos acercados. Bueno. Pues ya nos vamos de aquí. Esperemos que esto acabe... Acabe así. Que no haya que volver. Que no haya que volver. Oye, vamos ya. El alfa está aquí ya delante de la puerta. Venga, vamos, vamos. La puerta. Pues se procede a su detención. Está aquí. Usted ha visto desde el primer momento todo el incidente, ¿no? Todo el incidente. Que se ha estado más antes. No lo han visto. Pero han visto que está muriendo la madre. Que yo... Yo tengo que embargar. Yo tengo honor de ir a mi primera. Hola, buenas noches. ¿Qué ha pasado? Que no sé qué. Estamos vacilando, que no sé qué. Se han pegado a pegarnos. Atención en unidades próximas al polígono Marconi. Una mujer podría haber sido agredida por un cliente. Se desconoce el origen del altercado. Pues vamos al polígono Marconi. Es una zona de prostitución de aquí de Madrid. Y vamos a una agresión. A una chica, a una prostituta de allí de la zona. Aún se conoce que un cliente, pues la ha agredido. Es una zona bastante conflictiva. Pues es eso. Porque es una zona de prostitución. Hay mucha prostitución. Y entonces, pues es lo típico. Siempre hay muchas reyertas. Hay agresiones. Y de todo. Estamos intentando localizar la persona requiriente en la que ha solicitado la presencia policial en el punto. En un principio nos ha dicho que era una calle. La avenida Real de Pinto. Pero esto ya no es. Entonces, nos hemos puesto en contacto con la sala de operaciones nuestra para que se vuelva a poner en contacto con ella y nos ubique mejor la zona o la situación donde se encuentra realmente. No hay agresiones. No hay agresiones. Sí, mira. Dime. Está metida ahí en el campo. La está llamando. Vamos a ir con ella también para allá, ¿vale? Vale. Según parece, la han robado, la han pegado. Y posiblemente que esté con vosotros, porque posiblemente esté también en una furgoneta. Pero por ahí metida por el descampado. Hay un camino por aquí. Vete detrás nuestra. Voy detrás vuestra. Y nos vamos a ir. Posiblemente a ver... Perfecto, que nos lleve la chica. Venga. Vamos detrás. Parece ser que hemos localizado a la chica. Lo desconocemos. Vamos a ver qué nos cuentan. Ahí hay uno. Puede ser el presunto agresor. Vamos a ver. Despacito. Sí, afirmativo. Me lo cortó. Este es el que se ha llevado a la chica. ¿El de la... Este? El de rojo. Este es el que ha pegado a la chica. Pero dice que ahora viene un chulo. Sí. Adelante. A este. A ver si podría ser por base. Pues vamos a ver. ¿Qué nos dice? Me dice... Yo le digo... Es falta una hora. Me dice... Vale. Yo le digo ahora... Págame. A ver si podría ser por base. Yo soy sin ropa. Normalmente. Y él. Y me dice... No te pago nada. El problema ha sido por la tarifa. Por el pago de la tarifa, ¿no? No me pagan otra vez. Vale. ¿Y qué te ha hecho a ti en concreto? No me pagan nada. Y cogíamos mi documento. ¿Y qué te ha pegado, no? Sí. ¿Qué te ha hecho? Así. Y me dice... ¿Por qué así? ¿Por qué todos los putas cogen dinero? Y me pega así. Y te ha pegado un puñetazo. Vale. Pues ya está. Sí. Por supuesto. Y me voy a un hospital también. Vale. Usted venga conmigo para allá. Venga conmigo para acá. Dígame. ¿Usted qué desea aquí? Dígame. ¿Qué desea? ¿Vale? Se pone aquí. ¿Vale? Y ahora nos cuenta usted su presión. ¿Vale? Bueno, al grano. Lo que ha pasado en el coche. En el coche... Se la va con ella detrás. Sí. Han abierto la puerta de atrás. Y me ha sacado el cuello. Está desnudo. Está totalmente desnudo. Entonces, lo que vamos a hacer... Me han quitado las llaves del coche. Y a ver que no salíamos, digo... Bueno, pues me voy andando a buscar toda la policía. Y yo puedo salir. Vale. Pues usted no se preocupe y tranquilo aquí. Pues ahora le das todos los datos a la compañera, ¿vale? Pues ya está. Te vas al hospital. Te curas. Y te haces un par de médicos, ¿vale? Mira, está aquí la espalda rota. Mire, caballero. Ahora le vamos a informar de los pasos que tiene usted que hacer. Va a la comisaría de usera y hace la correspondiente denuncia, ¿vale? Cuenta lo que le ha pasado. Pues le dará la razón a quien la tenga, ¿vale? Pues, efectivamente. Pues así lo hacemos, ¿vale? Y ya se va marchando usted, ¿vale? Con la razón al señor, pues ya vosotros os podéis ir también. Ya los pasos que os han indicado los compañeros, ¿vale? En un principio, pues, entró la llamada como una agresión. Una agresión a una chica que estaba ejerciendo la prostitución. Al parecer, pues, ha sido, pues eso, un problema de que no han pagado la cuota que le exige la prostituta y se han agredido. Al parecer, pues se han agredido mutuamente. ¡Venga! Hemos recibido un comunicado de un indicativo K. Está por una zona frecuentada por individuos de nacionalidad rumana. Es un local que pudiera ser conflictivo según las informaciones que ya tenemos previas. Entonces, vamos a aproximarnos a la zona y vamos a entrar al local. ¿Es el que hay dos chavales fuera? Sí, alcalá cero, alcalá cero para el puerto 5. Es ese, es ese. Oye, vamos ya, el alfa cero está aquí ya, adelante de la puerta. Venga, vamos, vamos. A ver, buenas noches. Ahora, apague la música. Buenas noches. A ver. Venga. Apague la música. Venga, levántense, por favor. Pasen por aquí. ¿Vale? Para allá. Levántense, levántense. Venga. Vayan por aquí. ¿Estación? La documentación la van señando. Bueno, pues como veis vamos a proceder a identificar a toda esta gente, ¿vale? A ver, que llevas encima. Sí, sí, pero bueno. Que llevas encima, todo lo que llevas encima. Le dices que le voy a cachar, que saque todos los objetos. No. Se va a la frenar. Bien. El lanut mínimo está detenido por cuando lo paséis. ¿Quién se ha estado detenido alguna vez? ¿Usted tiene permiso rumano? ¿Simplemente esto tiene? Nada más esto. Pues déjenme la tarjeta de residencia. ¿Livéis en este domicilio? ¿El domicilio es correcto? ¿Te has comunicado o jugado? ¿Te has cambiado de domicilio? Sí. Esto está caducado. El pasaporte no vale. Estás detenido, ¿vale? ¿Eh? Tienes una reclamación judicial. Entonces sé que llevaste a la comisaría. Y ahí te pasaremos a discusión judicial. A ver si te informará en concreto cuál es la reclamación judicial. ¿No lo sabes? Date la vuelta. Las manos atrás. Venga, vale. Bueno, sacarlo. Este joven nos ha contestado que tiene una reclamación judicial y ya pues se procede a su detención. Y ahora en comisaría ya se le informará nuevamente de los derechos. Bien, recibido alza cero. Bien, continuar acabando esto y nosotros vamos a otro, a un asunto que ha salido, ¿vale? Venga, vámonos. Para realizar la inspección en el local, según estábamos ahí, hemos recibido una llamada. Al parecer, hay una señora que está sufriendo un sistema de violencia de género. Así que vamos rápidamente al lugar, a ver qué nos encontramos. Continúa hasta el semáforo. Al parecer ya tenemos ahí los bomberos. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Hola, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Ha salido a una chica ahí al patio interior y no puede salir. Le da un ataque de celos y le ha dado por ahí. Ha pelado con el novio. Se ha hecho lesiones. No tiene sed en nada, que no puede salir. Y se ha metido... Ha saltado los peces entre los dos edificios. Se ha deslizado por un árbol, porque también hay un árbol ahí. Un árbol y se ha metido entre los dos edificios. Entonces... Están los bomberos ahí ya. Ya. No lo encuentran. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Dile, cuéntame cómo... Una chica que... ¿Ya está aquí o qué? Ah, vale, vale. Ya la tenemos, ¿no? Sí, la tenemos ahí. Ah, ¿está ahí? Sí, sí, está ahí. ¿Está aquí? Preparado. Sí, está ahí abajo. ¿Qué? Ah, vale, vale, vale. Cuidado. ¿Ha deslizado ya o qué? ¿Eh? Sí, se ha metido por el tejadillo este. Se ha metido por las ramas. Ah, vale, vale, vale. Bueno, la chica, como vemos, está perfectamente ya con la escalera de los bomberos. La víctima. Pues van a proceder a evacuarla. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿La tiene secuestrada? ¿Sí? Llega media hora en el edificio, parece ser, en su casa. Sí. Y que ella, pues, ha discutido con su novio. Sí. Ha ido de morder el labio o algo así. Y ha huido, se ha metido por el tejadillo este aquí abajo. Y entre las ramas y tal, se ha intentado bajar hasta abajo. Ya. Hasta ahí a donde se le ha quedado ahora. Ajá. Al principio hemos intentado subirla, pero hemos decidido que casi mejor lo volvemos. Mejor los bomberos. Ya, ya, ya. ¿Y el tío dónde está? ¿Se ha pirado? Le tienen los compañeros abajo. Ah, ¿le tienen abajo? Vale, la policía local, ¿no? Creo que sí, sí. Vale, 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 vale. ¿La ha herido abajo? Eh, ella, él. Ella, él, parece que la ha herido. ¿Con alguna arma o algo? Una molida en el labio. Bueno. Todo esto es de lo que nos han contado ahora. Ya, ya, ya. Y todo este grupo de gente que tenemos ahí abajo, que son todos con la vida, ¿no? Con la vida. Aparte de las familias, ¿sabes? Vale. Vale. Lo hemos sobrado todavía. Estamos esperando porque... Claro. A poco... Bueno, a ver. ¿Tú no sientes nada de dolor ni nada de eso? No, no. Vale. Oye, ¿qué es lo que ha ocurrido? Eso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Estamos en casa y se pone borracho. Vive, ¿no? Tu pareja, ¿no? Sí. Y... Fue una discusión y me dijo que te mato, que no lo sé. Y... Yo no tengo nada de eso. ¿Y tenías miedo y has venido hasta aquí arriba, no? Entiendo. No lo sé dónde está él. No, pero tú, que dijo que has tenido miedo y has subido hasta aquí arriba. ¿Tú le has hecho algo a él? Él no... Me ha sequestrado en casa. No puedo salir... ¿Cómo secuestra? Pero cuando hablas de secuestro, ¿a qué te refieres? Sí, pues... Yo tengo... ¿La puerta? Sí. ¿Pero cuándo? Pero un momento, ¿no? Ha sido ahora mismo, ¿no? Un momento nada más. Meteorito, ¿no? Sí. ¿Te ha seguido...? Yo no puedo vivir con él, no me ha pensado que me mato, que me... ¿Cuánto tiempo llevas con él? Eh... Seis meses. Seis meses. Vale. ¿Te ha llegado a agredir? ¿Te ha llegado a agredir? ¿No te ha llegado a agredir ni nada? Pegar, 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 pegar. ¿Te ha pegado? Sí. ¿Hoy? ¿Hoy te ha pegado? Sí. ¿Y anteriormente también? ¿Otros días también o solo ha sido hoy? Bueno. Vale. Venga. Vamos a llevar a casa de socorro. A ver si tienes alguna lección sobre la caída. Pues sobre si te ha agredido él. Si tienes algún... Ahora le dices al médico lo que... Lo que ha hecho. Lo que ha hecho, pues. Pues ya está. Lo presentáis como detenido. Escúchame. Sí. La versión de la otra testigo es que ella es la que apaga el pibe. Sí. Cuidado. ¿Quién es? La testigo es la dueña de la casa. La dueña de la casa. ¿Y esta? Y que se ha tirado ella por motus propios. Sí. Es que lo que dice ella es lo que cuenta el otro. La testigo... Bueno, tiene que ver... ¿Quién llama al 112? Ella. ¿Ella llama? Claro. Pues eso... ¿Y esta joven que pinta aquí en la casa? ¿Qué pinta? Vive con el otro aquí. Vive con el otro. Toda la banda. Y la que está haciendo esa testificación, ¿quién es? La dueña del... La que tiene la casa arreglada. A ver, ¿dónde está esa señora? Eh... ¿Bajamos para abajo? Sí. Vamos para abajo. ¿Pero quién ha puesto la denuncia? Sí, ha puesto una denuncia. Contra él. Sí. Pero todo lo que ha puesto, después ya se le ha retraído. O sea, que ya ha puesto una denuncia ella con la... Sí. Y se le ha retraído. Y siguen juntos. ¿Usted todo ese testimonio...? Es una persona que tiene un carro. Sí, llevarla a la casa de socorro. Cogerle su ropa también. Que tiene su ropa ahí porque no quiere... Documentación la llevas encima. Sí, ahí está. Teléfono... Se coge la ropa porque lo tiene ahí colocada. Sí. Que se vaya, que no quiero que se venga más en mi casa. ¿Pero ellos viven aquí? Sí, viven aquí. Viven aquí. Viven conmigo aquí. ¿Usted ha visto desde el primer momento todo el incidente, no? Todo, todo. Yo estaba ahí con mi teléfono. La han visto a ella cuando le han dado un puño la boca a ella. Sí. Y... Que se ha estado más antes, no han visto. Pero han visto que está mordiendo la mano. Y le ha dicho que está mordiendo la mano. Mira, y cuando la han empujado... ¿Y dice que en días anteriores...? ¿Por qué te haces la maleta? No quiero, me marcho. Y la ha empujado. Perdóname que te toco. La ha empujado y se ha rozado con la mano de la pared del chico. Mira, la puerta está rota porque nosotros han querido abrir la puerta para salir. Sí. Para ver qué pasa porque ha hecho que se mata. ¿Qué está? Sí, sí. Sí, sí. No hay ninguna forma. ¿Va ahí detenido o no? No, no, no está muy claro. No está muy claro. ¿Y vosotros? ¿Eh? ¿O que está ahí en la puerta? Está ahí, no tiene contra el otro indicativo. No, pero no se va a escapar el chico porque no tiene culpa. Porque él estaba culpable y se marchaba hace mucho tiempo. Se ha arrojado al... Y a su olita, no le ha tirado a nadie. Pues en función de eso, pues efectivamente... ¿Y por qué ya acaba ahí? ¿Por qué ya acaba ahí? ¿Ya debemos tus propios, ha subido para arriba? Porque mira, ha cerrado la puerta. Y ha querido salir, escaparse, no sé qué ha querido hacer. Claro, tiene lesiones el tío. Sí, tiene el labio y la mano. Si no quiere denunciar, te la apoya para el de manual, pero... Pero de oficio, efectivamente, hay una lesiones. Si él te manifiesta que la ha pegado ya, pues... Es que es un... ¿Entrevistamos con él? Sí. Dile que salga un momento. Es este, el de teléfono, el de negro. Eso sí lo va a la coger, ¿no? Se va a denunciar para adelante, ¿no? Claro, claro. Saca la mano del bolsillo, por favor. Sí, saca la mano del bolsillo, por favor. Ahí. Yo tengo que embargar, yo tengo honor de ir a la mente, mira. Sí, sí, sí. De otra chica. Sí. Pero no por cosas. Porque no te entiendes como una pareja, ¿vale? ¿La habéis cachado? Sí. No le ha dicho nada. Tengo aquí un montón de testigos, mira. Y yo te lo enseño. No te mientes, ¿vale? Un montón de testigos, mira. Hasta luego, ¿eh? Gracias. ¿Qué me ha hecho? ¿Pero os vais a casar vosotros mañana? Ayer tenía que casarnos, ¿eh? Pues si vais a casar. Claro. A registro civil. Quédate ahí. Por favor, muévete menos. Date la vuelta un momento, que te voy a mirar, te voy a cachar, ¿vale? Abre las piernas. No tengo nada. Bueno, es una medida de seguridad, ¿vale? Sí. ¿Dónde habéis discutido? ¿Delante de la gente? Sí. ¿Delante de todos? Hay un montón de testigos aquí. No le ha levantado un dedo. Ha salido, no sé cómo ha salido, de terraza abajo. No sé. No sé. Oye, ya no suelta, no suelta por ahí, será porque tiene miedo o algo así, digo yo. Sí, pero yo no le he hecho un dedo. ¿Ha bebido esta noche algo? Una cubata y, bueno, yo hablo la verdad. ¿Y no le has agarrado el cuello? No. Pero tengo cuatro o cinco testigos aquí en la casa. De que no le has hecho nada, ¿no? Ni nadie me ha levantado las dedos. Y me está amenizando. Nosotros cuatro han estado aquí. Sí. En la casa. Pero ya se ha vuelto loca porque el chico, el que tenemos el problema ahora, ha hablado con su mujer. Tiene dos hijos y tienen un orden de alajamiento, pero ha hablado con sus hijos. Y ya se ha puesto gelosa. Y por ponerse gelosa, pues le ha roto el labio al chico. Esto que le ha prometido, le ha roto el labio. Más antes se dice que le ha mordido de la mano. Lo ha empujado, como estaba un poco, y con la puerta que le ha dado. ¿Aquí? Sí, en casa. No, pero en esta habitación, delante vuestra o no? ¿Tú lo has visto? Yo lo he visto. Está bebido, ¿eh? Ha bebido bastante, sí, tú. Un poquito. ¿No? Dos. Te lo juro, con tantos testigos. Ya. Mordió y me ha dicho... ¿Por qué? Porque esperaba a que le pego a meterme a casa. Mira, tú no lo has tocado, ¿no? Yo no le había hecho nada, porque lo sabía que quería hacer. Bueno. Ha intentado mordirme. Pues tú lo que tienes que tener claro es que esta relación no puede continuar. Porque va a ser todos los días en el año de mi historia. Ya lo sé, señor. ¿Tú lo has visto? Sí. Yo lo he visto. Estaba en el baño y estaba en su habitación follando. Yo no estuve. Sí. Ah, espera, espera, espera. No, no, perdona. Él estaba. Él no estaba cuando se pelearon, no estaba en su casa. Perdona, pero después ha visto la discusión. Estaba en su casa. ¿Estabas tú sola cuando lo has visto la discusión? Sí, sí, sí. Sí, mira, nosotros hemos intentado abrir la puerta. Sí. Para ver qué pasa con ella, porque no contestaban. Sí. Porque la puerta, mira, tiene un perucho por aquí. Y la ha echado ella por dentro. ¿Quieres presentar denuncia contra esta chica? Si ella no hace una denuncia contra mí, no quiero hacer ninguna denuncia. Quiero lo que quiero. Que se vaya de aquí, ¿no? Que se vaya y olvidar de todo. Pero yo no te lo voy a garantizar, que se vaya, ¿vale? Porque ella es libre. Ayer tenía que irnos juntos para casarnos. ¿Cómo se llama? Al registro civil. Al registro civil. Para casarnos. Por lo que te faltaba. Nosotros vamos a dejar constancia de lo que ha pasado. Si tú, posteriormente, quieres presentar la denuncia, ¿vale? Tienes que ir a la comisaría. Vale. Pero ya está, porque aquí no podemos estar toda la noche para esto. Vale, vale, vale. Si no quieres presentar denunciar, vale. Vale, señor. Ella puede estar aquí, salvo que la dueña de la casa se lo impida. No quiero denunciarlo. Quiero que no me denuncie y que me dejan más. No quiero la cárcel. No quiero ningún lado. No le voy a tocar ni nada. Escúchame. Pero no quiero... Escúchame, Marius. Si continúas con esta relación, al final... Problemas. Los platos rotos los vas a pagar tú. Ya lo sé. ¿Vale? Quiero separarme de ella. Pero yo, cuando estás enamorado... ¿Sabes? El amor es muy difícil. No quiero irme al cárcel por una cosa de esta. No le has tocado. Vale, Marius. Siéntate un poquito. Vamos a hablar. Bajo mi punto de vista y de oficio, podías actuar contra ella. Yo te lo corroboro, vamos. Yo te lo corroboro, vamos. Yo te lo corroboro si necesario. De oficio tú tienes que actuar. Es así, ¿vale? O sea, yo lo veo así. El suceso entró en el sentido de que una señora había sido víctima de violencia de género, pero cuando hemos llegado a la zona ya hemos hablado con testigos, así como el presunto autor y la joven, pues hemos visto como totalmente cambia la versión de los hechos, ¿no? Entonces estamos en un caso de violencia doméstica y igualmente la policía tiene que actuar. Y ahora en comisaría comparecerá y pasará a disposición judicial esta joven. Desde que тебя no están chas alo even. ¿Se lo ha pasado así, porque esta caiga le bot nice ali a la puerta. ¿Por qué? Porque me he tenido que venir de hepa con las andando hasta aquí, hombre. Proce 8-5, vale. 8-5-2. Un objeto, pero puede ser que se lo haya pasado a un tercero o cuando hayan visto a la policía lo hayan arrollado en algún sitio. Pará, 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 que no requiere. Venga, vamos. Hola, buenas noches. ¿Qué ha pasado? Un niñato que uníamos por ahí y nos ha preguntado que había estado solvio. Había 50. Que no sé qué, estamos vacilando, que no sé qué. Se han pegado a pegarnos. Aquí, los dos. H-50 para esta sierra, 20, urgente, un samur a la ronda de Toledo. ¿A qué le han pegado? A la mitad de dos abajadas. Un paro, 40 años. Una botella, llevaban también. Una botella. Sí, esa botella. ¿Cómo iban vestidos? No sé, yo no he fijado. No sé ya. Una chaqueta negra y unos vaqueros. ¿Cuántos? Eran dos. Dos. Uno era negro, muy alto. Sí. Muy alto y el otro era más bajito. Pero van corriendo por esa calle, coño. No puede haber... Pero ya hace un rato. Vamos a ver, para los indicativos del canal. Esto de ronda de Toledo, con embajadores, parecen ser dos individuos. Uno de raza negra, bastante alto, metro ochenta aproximadamente. ¿Para os, mi hermano? Han bajado por embajadores, parece ser. Ha sido hace cinco minutos. Sí, llevaronlo. Ahora le traen. ¿Han visto ustedes algo? ¿Cómo ha pasado? Vale, además de... Sabemos que hay un señor de raza negra. ¿Y el otro individuo cómo era? Era español. ¿Más o menos de qué altura? ¿Más bajo que yo? Tal, unos sesenta y cinco. Vamos a ver, de esto de ronda de Toledo, aquí Z sierra a 20. El otro autor de los hechos, metro sesenta y cinco, español, con el pelo de punta, llevaba una gabardina negra. Y ya han empezado a dar, le ha dado el blanco, no sé, con una botella o con apuños, no sé muy bien cómo lo ha hecho. Solo he visto que ha caído, ha venido el otro negro. Y han empezado a dar entre los dos. El hermano está intentando separarlos. Y ya han empezado a dar el suelo, patadas, puñetazos, me han pillado una pared. Y ya han empezado a dar un poco más de información, parte de los golpes en la cabeza, ¿dónde lo tiene? Mire, tiene golpe fuerte en la ceja, tiene un fuerte golpe en los labios y sangra bastante, ¿eh? Sangra bastante y tiene aquí pérdida... ¿Qué es ahí? Es un coágulo. Ah, vale. Ya va a un recuto del camino. Sí, son coágulos. ¿Y que les han intentado robar o algo? Yo he empezado, estaba por esta esquina caminando y les he visto discutir y como darse en el semáforo. Y he visto que estaban los dos. Sí, Sierra 20. Yo me lo he avisado que llevamos a una de las víctimas aquí en el coche, que se ha reconocido perfectamente. Bueno, pues les hemos detenido. Los llevan para comisaría. El ciudadano agredido, que lo está atendiendo el SAMUR, lo trasladan al Hospital de la Concepción con pronóstico reservado. Chicos, pues muchísimas gracias por colaborar y hacer el caso, que si no es por vosotros y el otro amigo que hay aquí, pues no los hubiéramos podido detener. La verdad que ha sido todo muy rápido. Hemos estado haciendo gestiones también por si pudieran estar implicados en otros hechos, pero al parecer en principio solamente por este delito de lesiones. El hermano del hélido, que tiene un pequeño corte en el pueblo, lo va a trasladar un indicativo de Z de centro. ¡Suscríbete al canal! 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 y se quedan detenidos por un robo de convivencia, porque la víctima, al verlo, es automáticamente ha dicho que sí. Sí, 80, el 85, ocupado en Arganzuela, con dos detenidos por robo de convivencia. Han robado un Samsung Galaxy Mini y la cartera. No aparecen los objetos, pero puede ser que se les haya pasado un tercero o cuando hayan visto a la policía lo hayan arrojado en algún sitio. Ocupado el 85 con dos detenidos por robo de convivencia, comisaría de Arganzuela. Era blanco y en botella, pero ya te lo está confirmando la víctima, que lo reconoce físicamente, pues fuera. Lo malo, que no hemos encontrado ni el arma ni las pertenencias, pero si ya la víctima te está diciendo que los reconoce 100%. Luego que justifique dónde han dejado las pertenencias. Eso, si lo han pasado de uno a otro, habrá un tercero por ahí y no tiene en casa. El delito se lo emputan a ellos. ¡Gracias!